Venga, el punto simétrico. Si yo tengo un punto y quiero un punto simétrico bueno, le voy a llamar A' con respecto a M. Está claro que si el punto es simétrico, M es el punto medio de estos dos. ¿Vieron? Y yo tengo este punto y este punto. Si os acordáis, la fórmula del punto simétrico, me llaman este X0, Y0, Z0 y este X1, Y1, Z1. La fórmula del punto medio era sumo las componentes y las divido entre dos. Sumo las componentes y las divido entre dos. Sumo las componentes y las divido entre dos. ¿Vale? Entonces, para sacar el simétrico, ¿qué hago? Pues me dan Vamos a suponer que me dan el punto A 1, 2, 3 Y el punto medio, yo qué sé 5 8 11 ¿Cómo calculo el punto simétrico? Yo sé que el punto medio, que es este es Yo no sé el punto A' El punto prima para mí es X1, Y1, Z1 Entonces yo pongo aquí entre dos y sumo 1 más X1 tiene que ser 5 2 más X más Y1 tiene que ser 8 Y3 más Z1 Tiene que ser 2 Entonces aquí me salen tres ecuaciones 5 igual a 1 más X1 partido 2 Entonces sale que X1 es 9 2 más Y1 partido 2 8 Y1 será 14 Y3 más Z1 partido 2 Tiene que ser 11 Z1 tiene que ser 19 ¿Tú sabías esto, no? Yo sí Tiene que ser 8 Y3 más X1 Y4 más X1 Y4 más X2 Y4 más X2